Hoy vamos a hablar sobre la oración, que, como es lógico, es uno de los puntos clave para poder dar pasos en nuestra fe y poder convertirnos en creyentes, en católicos con mayoría de edad. Cuando digo mayoría de edad, me refiero a que realmente vayamos dando pasos de madurez en la relación con Dios y que esto se note en la calidad de las decisiones que vamos tomando junto con Él, precisamente en los espacios de oración. Porque pasa muy seguido que nuestra edad biológica no siempre corresponde con la edad de madurez de nuestra vida interior. Y creo que ese es uno de los grandes retos de nuestro tiempo. Nos encontramos con personas que, de acuerdo a su fecha de nacimiento, pueden tener unos 36, 37 años, pero si se pudiera tomar la edad del camino recorrido en la fe, pues a lo mejor tienen la de un niño de 10 años. Obviamente la niñez es una etapa muy importante, muy significativa, pero lo que trato de decir con esto es que muchas veces las personas se van quedando sin fe porque, lógicamente, si creces de forma desproporcional entre los años que vas cumpliendo y lo sólido de la oración que se va construyendo, pues cuando hay una incoherencia entre una cosa y la otra, las exigencias de la vida adulta van aumentando y si esa fe no crece junto con nuestra vida adulta, pues deja de dar respuestas y entonces nos vemos sobrepasados por las circunstancias y queremos dar sentido a situaciones nuevas, pero sin que la fe vaya teniendo un desarrollo, un avance, una perspectiva de progreso, de ir caminando. Entonces, en ese sentido, si queremos tener una fe acorde a la edad que estamos viviendo, acorde a las preguntas y dificultades que se nos van presentando, pues se necesita realmente de la oración y dentro de la oración hoy lo que proponemos es agregarle a nuestro estilo habitual el hacerle preguntas a Dios. Normalmente, cuando rezamos, por decirlo en palabras simples, nos limitamos, muchos de nosotros, a agradecer lo que nos sucedió en el día, ¿no? Tantos aprendizajes, personas, circunstancias y le damos las gracias, lo cual está perfecto. También, normalmente, diría yo, el creyente promedio, pues aparte de agradecer, de valorar, pide cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos límites, porque hay retos y pedimos ayuda a Dios. Todo eso está perfecto, agradecer, pedir, pero si queremos, como digo, avanzar y evitar que biológicamente tengamos una edad, pero en cuestión de fe, seamos todavía, digamoslo así, menores de edad, pues para alcanzar esa mayoría de edad, necesitamos que nuestra oración evolucione, que nuestra oración madure. De tal manera que, aparte de agradecer, que siempre es necesario, es uno de los elementos clave, y aparte de pedir, porque lógicamente está bien hacerlo, también sepamos preguntarle a Dios. No es una pregunta en tono, vamos a decirlo así, de una interpelación, donde lo quieres cachar en el error, o donde le quieres exigir. Digo, cuando uno está enojado, pues es plenamente válido lanzarle preguntas difíciles a Dios. Pero, digamos, de ordinario, en el día a día, el tipo de preguntas a las que yo me refiero, son, por poner un ejemplo, del tipo de pregunta que hizo la Virgen María, creo que esto es una genialidad de su parte, cuando viene el relato del anuncio del ángel, y ella escucha atentamente, con mucha apertura, pero de ahí dice, ¿Y cómo será posible todo esto? ¿No? O sea, todo lo que me anuncias, ¿Cómo? Y yo creo que eso es una maravilla, porque descubrimos en María a una mujer de fe, pero también a una mujer con sentido común, y a una mujer que en esa relación de confianza con Dios, incorpora el valor de la pregunta, que es de lo que trata este pequeño video. Que hagamos de la oración, sí, un espacio para reflexionar, un espacio para agradecer, un espacio para pedir, pero también para preguntarle a Dios, ¿Qué quiere de nosotros? ¿Cómo podemos resolver esto o aquello? Porque cuando llegamos con afirmaciones únicamente, nos cerramos, sin darnos cuenta muchas veces, a la posibilidad de que Él nos dé una respuesta. Una respuesta que no es mágica, una respuesta que no llega normalmente de forma espectacular, más bien, son respuestas que tienen tres vías. La primera, pues que muchas veces se nos viene a la mente una solución o ruta por la cual andar. El segundo tipo de respuesta, pues muchas veces es a través de personas que tratamos, y que en una plática de tú a tú, pueda surgir una confirmación de lo que internamente percibimos. Y también lo hace a través de las circunstancias, de los acontecimientos de nuestra vida. O sea, tres formas muy normales de respuesta. Pero esas formas de respuesta solo son posibles si vamos más allá de la afirmación, y nos atrevemos, como lo hizo María, como lo hizo la Virgen, también preguntar. Es decir, ella acepta lo que le están diciendo, aunque la supera, ella acepta lo que le están diciendo, aunque le provoca incertidumbre, ella acepta lo que le están diciendo, incluso obedeciendo, pero no se queda en una obediencia ciega o en una obediencia inmadura, sino que dice, perfecto, yo acepto esto que me estás diciendo, yo valoro esta realidad de la fe, de la relación con Dios de la vida interior, pero también te pregunto, y todo esto, ¿cómo será posible? Entonces, ¿qué importante es, si queremos una oración de mayoría de edad, utilizando esa analogía, que nos atrevamos a hacerle preguntas a Dios en la oración? Yo me acuerdo de haber seguido la transmisión cuando el Papa Benedicto XVI visitó Auschwitz, uno de los campos de concentración dolorosamente más emblemáticos de la Segunda Guerra Mundial, por la cantidad impresionante de víctimas que murieron en situaciones de mucho sufrimiento. Y cuando el Papa Benedicto XVI lo visitó, precisamente porque nunca hay que perder la memoria histórica de lo que sucedió en esos lugares, él, cuando tomó el micrófono, le hizo una pregunta a Dios, parafraseándola, básicamente le preguntó a modo de oración, ¿y dónde estabas tú cuando sucedían estas atrocidades? Y hubo algunas personas que se escandalizaron, pero no era que el Papa dudara, no era que el Papa estuviera trasladando la responsabilidad humana a Dios, porque finalmente los acontecimientos injustos de la historia vienen de la falta de responsabilidad humana en el sentido de no haberse ocupado adecuadamente de las víctimas. Cuando el Papa Benedicto XVI lanza esa oración en forma de pregunta, lo que hace es incorporar a su diálogo con Dios un nuevo elemento, que demuestra cómo el ser humano, las personas, renuncian a una autosuficiencia peligrosa, muy característica de nuestro tiempo, para dejar que Dios nos responda a su modo, en sus términos, en sus condiciones, pero preguntar es bueno, porque es el primer paso para construir certezas. Preguntar es bueno, porque si nunca dudamos, si nunca cuestionamos, pues nuestra fe se vuelve frágil y a la primera dificultad se nos va a ir, ¿por qué? Por no haber crecido en ella. Entonces, hacerle preguntas a Dios es algo muy importante. No porque nos constituyamos juez del juez, ¿no? O Dios del Dios, nada que ver, sino más bien porque queremos que nos vaya enseñando, queremos que nos vaya indicando la ruta. Y por eso, al preguntarle, ¿qué quieres de mí? Al preguntarle, ¿qué sentido tiene esto que me pasó? Al preguntarle, ¿cómo le harías tú si estuvieras en mi lugar? Ese tipo de preguntas traen tres efectos. El primero, nos lleva a una oración madura, que es de lo que estamos hablando en este video. Segundo, nos abrimos a su acción y tengan la certeza de que responderá. Y tercero, y muy importante, pues esto nos permite estar atentos a los signos que él vaya poniendo en el camino. Como digo, puede ser una idea que nos dé salida a esa preocupación que le estamos llevando en nuestros 15 o 20 minutos de oración, a lo mejor en la noche, antes de dormirnos. También puede ser a través de una persona que, platicando con ella, de pronto lleguen las claves o la ruta por dónde ir. Y también las circunstancias de nuestra vida, en el trabajo, en la familia, con los amigos, etc. ¿Por qué? Porque Dios respeta profundamente nuestra libertad. Y si nosotros, en un acto de libertad, no le preguntamos, él no va a venir a invadirnos. No tenemos a un Dios tóxico, no tenemos a un Dios posesivo. Tenemos a un Dios profundo, que quiere entrar en contacto con nosotros, pero que se ha hecho, por voluntad propia, esclavo de nuestra propia libertad. ¿En qué sentido eso? En que deja que el ser humano le busque o le abra la puerta libremente. Así que, es importante agradecer, lo necesitamos, además nos sirve para irlo descubriendo en tantas cosas que nos ayudan a crecer. Necesitamos también ser capaces de pedir cuando vamos viendo una situación compleja. Y no desanimemos a los niños y a la gente joven a pedir. A veces, pues, un niño puede pedirle a Dios ganar el partido de fútbol. Y no hay que sofocar ni quitarle la idea de que lo pida, porque en su edad y en su momento, eso es valioso. ¿Sí? Entonces, qué importante es dar libertad de que cada quien pida lo que vaya necesitando. Ya con el tiempo, la formación, pues, irá viendo si lo que pedimos tiene la urgencia que nosotros creemos que tiene. Entonces, este pedir, este agradecer está muy bien, pero ahora hay que incorporarle el preguntar. Porque esa es la manera de dejar que él nos guíe, que él vaya construyendo junto con nosotros, en un trabajo en equipo. ¿Sí? Decía el venerable siervo de Dios, Félix de Jesús Luyer. A él le gustaba hacer una analogía en que Dios era el arquitecto que dirigía el diseño de la obra. Y que nosotros, junto con él, ayudábamos a poner los ladrillos, ¿no? El arquitecto es él y nosotros somos los constructores. Era una frase que él utilizaba mucho y que explica esta colaboración. Pero no podemos colaborar con él si antes no nos atrevemos a plantearle estas preguntas que tienen que ver con nuestra vida, que tienen que ver con la manera como nos relacionamos con él, con nosotros mismos, con los demás. Y también con los recursos que tenemos disponibles para ser buenos administradores. Y recordar, por lo tanto, que la oración es la clave para poder madurar en la fe e ir despejando las dudas que se nos vayan presentando. Recordar, porque, bueno, hay muchas definiciones de lo que es la oración, pero yo quiero, a modo de cierre de este espacio, citar cómo Santa Teresa de Jesús, la Santa de Ávila, que para mí es una de las grandes de la historia, me gusta mucho cómo escribe su profundidad, Santa Teresa nos deja una definición que para mí es de las más completas sobre lo que es la oración. Esa oración que, de acuerdo a lo que hemos dicho hasta ahora, se abre como un espacio para hacerle preguntas a Dios y permitir confiar en que nos responde y permitir salir de nosotros mismos y atrevernos a mirar más allá. Dice Santa Teresa de Jesús que la oración es tratar de amistad estando a solas muchas veces con quien sabemos nos ama. Entonces, este tratar de amistad con Dios nos lleva a agradecer las cosas que nos pasan, no solamente las buenas, también hay que tener el atrevimiento de agradecer las malas, no porque seamos masoquistas, no porque estemos obsesionados con el dolor, nada de eso, sino porque incluso las crisis y las dificultades en el corto plazo nos duelen, en el corto plazo son difíciles, pero al final nos sirven para descubrir nuevas cosas. Entonces, es agradecer la presencia que Él tiene en las circunstancias de nuestra vida. Es también pedirle lo que vamos necesitando. Es válido pedir su ayuda, pero también agregar en ese trato de amistad, el preguntarle, ¿qué harías en mi lugar? ¿Qué quieres de mí? Dime por dónde, porque a la hora que nosotros planteamos esas preguntas, damos un salto de calidad en esta profundidad, en esta relación con Dios, pues que es necesaria para darle sentido y darle fuerza a tantos proyectos y a tantas actividades en las que estamos envueltos. Pues que realmente podamos, desde esta nueva perspectiva, ir dando pasos hacia una oración profunda, que no por profunda tiene que ser complicada, y a una oración que se vuelva un espacio concreto en el día, haya quien le viene mejor en la mañana, haya quien le viene mejor al mediodía, a otros en la noche, pero que de vez en cuando incorporemos preguntas para podernos abrir a lo que Dios quiera responder en ese momento o más adelante a través de las personas y de las circunstancias.